Gracias. Y con David Summers y ahora vamos a hablar no solo de la parte musical, sino vamos a ver un fragmento y ya nos contarás anécdotas y recuerdos de esta película ahí en el monitor. A ver. Oye Javi, eres un cabrón, a mí no me gasten más bromitas de esas, ¿eh? ¿Yo qué bromitas te he gastado? Joder, me has dicho que has visto a Pati con Riqua sale de la fiesta y es mentira. Se ha ido a la sierra con sus padres. Y tú vas y te lo crees, ¿no? Me lo has jurado y perjurado mil veces. Pero tío, que esa niña engaña hasta a su padre, de verdad. Mira Javi, te estás pasando con las tonterías ya, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Me vas a pegar? No te voy a pegar, pero a mí no me hables más en tu vida, ya lo sabes. Pero entonces cállate. Venga, bájalo ya de peleita. Oye, ¿le rompo las cuerdas a Pepe? A ver si se le baja ya la moral y se larga del grupo, que cada día toca peor. Hola niños, aquí os traigo el celedón que os va a hacer los agujeros en las orejas. Y además os trae chapas a mitad de precio que en el rastro. ¡Anda, déjame ya! ¡Vaya de tanta chapita y tanto rollo, hombre! ¿Cuéntales un chiste de política por lo menos? Era una vez de un ministro que decía, yo me como la política con patata y arroz. Dile lo que tiene el barato, celedón. Y si quieres chupas y botas, yo tengo un amigo en Torrejón. Pero te tienes que dar prisa, porque si no los del PSOE van a desmantelar las bases, monstruo. Que no, que yo no me hago agujeros en las orejas ni me disfrazo. Bastantes problemas tengo en casa ya con mis padres. Yo tampoco, tío, porque es verdad. Además esto me has pasado que la leche, de verdad, Pepe. No, colega. ¿Pero qué ha pasado? Si es el último grito, macho. Si es que no lo entiendes, tío. Tú haces buenas canciones. Te tiene razón, Pepe. No te hagas chapitas ni nada. Además te lo voy a regalar para que no te hablas de vacío. Ya habló la voz de la razón. Yo estoy de acuerdo con David. Se puede hacer buena música sin tener que disfrazarse. Vale, vale. ¿Y tú, Javi, con quién estás? Yo estoy hasta las narices también de estar todo el día cambiándome y poniéndome chapitas y cadenitas. No se puede estar todo el día así. Sí, pues yo después de tantos años dando mi sangre, mi sudor y mis lágrimas por el punk no voy a meter en un grupo pijo. Así que cojo mi guitarra y me voy con una guarra. Es que los escucho y son idénticos. Como que son unos niños grandotes que se siguen llevando igual. Me decís que improvisaban las escenas. Sí, sí, porque ninguno éramos actores. Entonces, en estas películas era fácil porque hacíamos lo de nosotros mismos. Pero mi padre nos dejaba decir lo que queríamos. Quería que fuera muy natural. Quería que fuera como hablábamos nosotros. Y de hecho, por eso hay muchas palabrotas en la película. Hay muchas... Ahora mismo veo la película e incluso a mí me choca de tantas barbaridades. Aquí en México tuvimos que doblar la película otra vez. Aquí cambiar todas las barbaridades que decíamos ahí. Y esas palabrotas tremendas por palabrotitas un poquito más... ¿Cuál era la más fuerte? No, no digas, no digas. Oye, estabas recordando a tu primo Curro que ahí estaba en la escena. Que paz descanse. Sí, pobre, falleció hasta Navidades pasadas. Y bueno, ¿qué es lo que más extrañas de este primo? Bueno, Curro era... Es que Curro era... Mi primo era casi como hermano porque... Nos criamos juntos. Vivió muchos años en mi casa porque sus padres vivían en Huelva y él tenía asma. Y entonces el médico le mandó fuera de Huelva porque en Huelva hay unos astilleros y los asmáticos lo pasan mal. Entonces vivió en mi casa muchos años. Toda mi infancia con él. Le quise y le quiero muchísimo. Y estas Navidades tuvo un cáncer fulminante que se lo llevó en 15 días. Dios... Pero bueno, quedan los recuerdos bonitos, ¿no? En la cinta y esas experiencias. Y eso es lo bueno, el cine te inmortaliza. Así como una canción, ¿no? Sí, gracias a Dios tenemos ahí al currillo hablando y moviéndose. Y gracias al cine, mis hijos que no han conocido a su abuelo, porque mi padre murió muy joven, pues le ven y se hacen una idea de cómo es. Y le quieren, porque le ven y les hace gracia ver a su abuelo. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo te gustaría o qué te gustaría para tu hija como mujer. Son mellizos, tienen 16 años. Y tienes a Dani que está siguiendo tus pasos. ¿Qué futuro le ves? ¿Cómo lo vas a apoyar? ¿Hasta dónde? Yo me la apoyaré hasta la muerte. Yo por mis hijos absolutamente lo doy todo, absolutamente todo. ¿Cómo ha cambiado la industria? O sea, ¿cuál es el panorama para Dani? En comparación de cuando tú te iniciaste. O sea, porque a la época, ahora en la música, la época, hasta la era digital, ha cambiado totalmente la manera de comercializar la música. ¿Qué reto se va a enfrentar él y cuáles son las ventajas de ahora en la tecnología? Pues mira, ahora tienes más ventajas, en el sentido de que tú puedes, bueno, sobre todo mi hijo. Mi hijo tiene un padre que tiene un estudio en su casa, que tiene 12 bajos, 20 guitarras. Nació con la música. Nació de un músico, entonces tiene todo ese alrededor, todo esto es instrumental para hacer lo que quiera. Pero lo más importante sigue siendo lo mismo, tener una canción. Tiene una canción muy bonita, porque tú puedes tener todo el internet del mundo y todos los hashtags que quieras y todas las visitas y los me gustas. Ahora tú tienes la ventaja. Y todo ese gilipolle, porque a mí me parece todo una estupidez. Pero si no tienes una buena canción, no tienes nada. Y antes, cuando no tenías nada de eso, no tenías esos medios, si tenías una buena canción... Había quien te grabara, ¿no? Se abría camino. Una buena canción se abría camino. Cuando yo hice Sufremamón, no era consciente de la fuerza que tenía esa canción. Esa canción nos lo dio todo en España, pero es que llegamos a México, íbamos a la radio, poníamos a Sufremamón y hacíamos un boom. Íbamos a Colombia, íbamos a Perú, íbamos a Centroamérica, íbamos a todas partes. La canción era como un reguero de pólvora. Y no teníamos medios, no teníamos internet, ni redes sociales, ni nada. Y no se usaba la famosa payola y todo eso, era orgánico total, ¿no? Totalmente. Y sin embargo, ahora tienes todos los medios para exponer tus contenidos, pero los contenidos son más pobres. Y de hecho, por eso el cine ahora está en un mal momento, porque no se hacen tan buenas películas como antes. Antes siempre se hacía una buena película, por lo menos una o dos al año que tenías que ver. Y ahora no vas al cine, porque es que lo que ponen es un aburrimiento. Y con la música pasa un poco igual. Hay tanta oferta, tanto canal, tanto... Que se ha perdido un poco la esencia y la gente está un poco perdida y no encuentra lo esencial. Hasta los sonidos, ¿no? Todo lo electrónico como que le resta a lo que es el en vivo, con los instrumentos. A mí mi padre siempre me decía, mira, tú tienes que ir siempre a lo esencial, en tu caso, la música. Es decir, olvídate de las tonterías, de las chaquetitas de cuero, de los pendientitos, de la moda, de la imagen, de todo eso. Eso es basura, me decía mi padre. Concéntrate en la música. La música es lo esencial. Y hazlo en todo en la vida. Intenta descubrir qué es lo esencial y agárrate ahí. Muy bien. Oye, ¿hay alguna canción en particular de todas que nunca has dejado de cantar, tanto en tu época como solista, como con tu grupo? Sí. ¿Cuál? Te quiero. Ah, yo también. No, pero Te quiero es una canción que no he dejado de cantar nunca en mi vida. Y es sencilla, es prácticamente, a ver, nos puedes cantar un tantito de esa canción, aunque no. A ver, no traemos la guitarra, pero el coro, el coro, yo te acompaño. Es una canción muy sencilla, pero es muy, muy importante. Sí. Es muy importante porque es tan sencilla, es tan, o sea, es tan puro lo que dice. Es un amor adolescente tan bonito, tan especial, que yo siempre que la canto me siento en esa situación. ¿Cuánta gente no ha de tener su historia personal de amor de una declaración con esa canción que lo marcó? O sea, ¿cuántas historias? Pero fíjate, yo cuando hice la canción es que quería hacer una canción que se llamara Te quiero. ¿Y eso es? Yo quería hacer una canción que fuera una declaración de amor, ¿no? Es decir, te quiero. Y no hago otra cosa que pensar en ti, eso es querer. Cuando estás atraído, enamorado, idiotizado, ¿hasta dónde es malo estar tan enamorado? A veces te puede afectar un poco incluso a la salud. Cuando se pierde la cabeza, cuando se pierde la cabeza. Sí, sí, hay que controlarlo, ¿no? Pero Te quiero es como una de mis canciones favoritas de Nat King Cole que se llama I love you for sentimental reasons, que me parece tan bonito decir te amo por razones sentimentales. Ya, no hay otra razón. Y eso es que a veces les aprecio muchísimo, de verdad. Las que dicen algo tan sencillo y tan directo y tan... Eso es algo que yo creo ha sido como clave de tu éxito, tu sencillez al comunicar algo súper honesto y en la forma de interpretar. Sí, pero es que eso es muy difícil, ¿eh? De hacer. Pues sí, lo más difícil. No rebuscarse. Claro, el ser, digamos, complicarte, utilizar, digamos, palabras un poco más buscadas y tal, eso es fácil, solo tienes que buscarlas, encontrarlas y ya está. ¿Y qué música escuchas cuando no es la tuya? ¿Quién te gusta ver? Ahora estoy muy enrollado con Amos Lee, que es un cantante americano buenísimo, que me encanta, pero vamos, no suelo escuchar música, no suelo escuchar la música que ponen en la radio. No. Yo soy muy de... Buscas más... Investigar. Yo era de los que iba a Londres a comprarme discos y ponía ahí buscando discos que me gustaban y la radio fórmula pasaba un poco. Y ahora mismo también, ahora mismo lo que ponen en la radio, bueno... Estás muy, me has metido en Spotify y ahí investigas en YouTube. Sí, ahí investigo y encuentro artistas que no conocían, me parecía increíble porque llevo toda mi vida investigando, ¿no? Pero de repente encuentras uno que dices, coño, ¿cómo no había habido yo a este...? Escucho un disco que a lo mejor me encanta y veo que es del 2006. Y digo, ¿del 2006? ¿Y lo he oído ahora? ¿Siete años después? Y digo, no puede ser. ¿Qué género? ¿Rock, Jazz, Blues, Clásico? No importa. Todo. A mí me gusta la música. Si te gusta la música... Mira, Buckelington decía, solo hay dos tipos de música, la buena y la mala, ¿ok? Eso es. La que te gusta y la que no, también, ¿no? Que es buena y que es mala. Y en la música, pues, a mí me dicen, ¿qué escuchas? Pues yo escucho a Bob Marley, escucho a los Beatles, escucho a Glenn Miller, escucho a Wagner, escucho a Sex Pistols... Claro, tienes que educar, seguir reentrenando el vivo. Escucho música inglesa de los años 80, grupos de rock, de los Pretenders, los Squeeze, Madness, todos esos grupos me siguen flipando, las Especias, los Beatles sin parar, toda mi vida nunca he dejado de escuchar a los Beatles, pero nunca he dejado de escuchar tampoco la música brasileña, que me encanta, me encanta Yabán, me encanta Gilberto Gil, o sea, no sé, me gusta la música, me gusta la música hecha con el corazón, me gusta la música que se ha hecho con la intención de hacer algo especial, ¿ok? De transmitir y detesto el terrorismo musical. El terrorismo musical, ¿podemos dar ejemplos o preferimos crearnos enemistades? Todos sabemos lo que es el terrorismo musical y todos sabemos qué tipo de artistas hacen música que supuestamente lo que quieren es vender y ya está, pero no tiene ese sentimiento ni esas emociones, ¿no? Eso para mí... Me ha sido un viaje platicar contigo y podría quedarme horas y horas y que cada programa fuera de David Summers y sus viajes y sus canciones y sus discos y sus libros y sus consejos, pero se nos acabó el tiempo, pero estoy muy feliz de estar junto a ti y junto a ti que nos ves a través de la televisión y que nos puedes dar tus comentarios a través de las redes sociales, mi Twitter es arroba cervantesclaw y tu Twitter porque lo contestas diario, ¿verdad?, si lo checas. Bueno, yo tampoco diario, diario no, pero sí, mi Twitter es davidsummershg. Exactamente. ¿Algo que quieras decirle al público, a México que te ama? Pues que yo también os amo, México, de verdad, os lo digo de corazón. Yo me siento en este país absolutamente como en mi casa, te lo digo totalmente, tan sinceramente como puedo. A ver, un que viva México. Que viva México, cabrones. Muy bien, pues muchas gracias, David Summers, y los espero, primero Dios, en otro programa aquí, junto a ti. Gracias. 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 Gracias.